Bueno mi gente, aquí estamos, estamos en el rey, en pleno arenazo aquí, vamos a hacer un cocinado aquí, bien sabroso, bien sabroso para ustedes, así que ya ustedes saben, acompáñanos ahí, les traemos cosas bonitas, dentro de unos ratitos, dentro de unos ratitos, vamos a tener cosas bonitas, miren aquí tenemos, tenemos coco, vamos a cocinar, tenemos una batata señores, tenemos papas, tenemos mangos, tenemos algunas ciruelas, tenemos agua, tenemos aceite, tenemos algo de queso ahí, así que ya ustedes saben, estamos preparando la leñita, lo estamos haciendo con piedra, tenemos leña original señores, leña que prende de verdad, madura, como aquí para que esto, esto prenda bien, porque eso es lo que queremos, así que ya ustedes saben, bueno mi gente, aquí estamos, estamos en cocinadera hoy, miren vamos a freír ahora batata, tenemos una batatita aquí, tenemos una papita también, así que esto esto va a estar de buen sabor, aquí estamos, tenemos el fogón ahí, el fogón está prendido ya, ya el fogón está ardiendo, hay un poco de brisa, pero el clima está a nuestro favor, así que ustedes verán ahora el sabor, señores de esta batata, aquí estamos experimentando lo que es cocinar en el bosque, miren lo bonito que está esto, vean como suena eso, mi gente aquí estamos, vamos ahora, a ver como abrimos esta batata, miren como está mi gente, miren, eso está precioso, ahí no hay piogán por ningún lado, vamos también a, a tratar de, de hacerla de manera, como decimos, partiéndola por la mitad, para que así, no sean tantos pedazos pequeños, y así nos llenamos más también, miren que bonito está esto, algunos pedacitos se rompen, pero como quiera, se van a freír, como quiera se van a freír, mi gente, ahí están, tenemos varios pedazos, vamos ahora a pelar, vamos a ver cómo va el fuego aquí, vamos a ver cómo va el fuego, esto tiene que estar caliente, esto tiene que estar caliente, porque aquí se va, vamos ahora con esta papa, señores, ya que tenemos también unas papas fritas, con estas, con lo que esta batata, así que, tiene lo bonita que está esta papa, saludable, aquí tenemos un coco, señores, miren, qué bonito está esa masa de ese coco, lavarle un poco de agua aquí, miren lo bonito que está, la vamos, esta la vamos a cortar también, vamos a hacer, trozos largos, que son mejores para freír, y así nosotros disfrutar de este manjar, de esta, de esta cocinada, vamos a ver qué dice nuestro carradero, vemos que el aceite está un poquito, se está calentando, así que ya ustedes saben, seguimos, miren cómo va quedando, ya estamos aquí friendo las batatas, tenemos ahí, pedazos, miren qué color más bonito, mi gente, aquí tenemos las hojas, estas hojas son de almendra, aquí no las vamos a comer, no vamos a utilizar platos, ni nada de eso, así que ya ustedes saben, así, cuando ustedes ven que uno le hace este orificio, en el medio, es para que se pueda coser más, para que se pueda coser más, pueden ver, que cuando se le hace ese orificio, le caliente, penetra ahí el aceite también, así de sencillo, de bueno, bueno, ya esas están casi de apiar, no las vamos a dejar que se puesten demasiado, se puesten demasiado, ya que tenemos papas, también vamos a freír, y la otra que nos queda acá, vamos a ver cómo está, miren, miren mi gente, miren eso, miren lo bonito que está, ahí la colocamos, ahí sacamos nuestra primera fritura de la tarde, ahí están señores, seguimos, eso, miren lo bonito que está esto, señores, vamos a colocar ahora un poquito de papas, vamos a freír, vamos a freír, las papas juntos, también, algunos trozos de papas juntos, juntos, con la batata, miren qué belleza, miren mi gente, lo bonito que está esto, así que, aquí tenemos batatas, papas, y tenemos queso, y así vamos nosotros a tener una cena espectacular en esta tarde, así que ya utilizamos, bueno, vamos a sacar esta otra batata, miren mi gente, eso está espectacular, todavía tenemos más, aquí que quede en el caldero, señores, vamos a cortar la papa un poquito más fina, ustedes saben que la papa, es inofensiva, es inofensiva, pero, ya ustedes saben, bastante saludable la papa, ahí está, así que, estoy comiendo este mango, miren gente bonita, un manguito aquí, este mango es vanilejo, miren lo bonito que está, a lo que las papas están, nos vamos tirando este manguito, mi gente bonita, miren qué color tiene este mango, muy bonito, así que, ya tenemos aquí, una cena espectacular, este mango es vanilejo, este mango es bueno, ya hay unas papas que están, miren aquí, este pedacito de, de batata, esta que está aquí está, miren lo bonita que está, y vamos a seguir cociendo esta que tenemos acá, aquí tenemos un pedazo de queso, tenemos un pedazo de queso, señores, que vamos, miren eso, queso blanco, señores, del mejor, ya lo tenemos acá, lo vamos a freír para comérnoslo con esto, así que, ya ustedes saben, seguimos brindándole contenido del campo, bueno, pueden ver, señores, miren qué color tiene, miren, 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 y ahí quedó, señores, miren lo bonito que está esto, miren lo bonito que está esto, señores, miren lo bonito que está esto, en estas hojas de almendras que están lavaditas, esto está espectacular, mi gente, espectacular, espectacular, miren lo bonito que está esto, tenemos un pedazo de queso acá, tenemos una papita por aquí, no son muchas las papas, pero algo es algo, y miren mi plato, mi gente, miren mi plato, precioso, precioso que está, miren qué rica está la, la batata, pueden ver lo bonito que es, miren dónde estamos, estamos, estamos en un lugar súper natural, un lugar súper natural, así que, esto está de maravilla, miren qué colorcito, mi gente, miren, ustedes ven lo bonito que hace la cosa naturalmente, en el campo, miren qué color cogió esa batata, miren, así que, está bastante precioso, seguimos con más de esto, y así culminamos, en el video de esta tarde, mi gente, miren lo bonito que está este paisaje, un paisaje bastante agradable, y pueden ver, que nosotros, hemos hecho, una escena, bien, bien bonita, miren qué bonito está, seguimos probando, seguimos probando, miren gente, tenemos coco, esto es coco, señores, este coco está seco, como pueden ver, está seco, esta masa podemos traerla de aquí, y también se puede comer, y aquí es que se saca el aceite de coco, el aceite de coco es muy importante, tanto para el cabello de la mujer, así como para los pulmones, también se hace dulce de coco, que en otras ocasiones estaremos haciendo algún videíto, miren el fogón, ya lo vamos a apagar, y miren qué bonito quedó esto, señores, aquí tenemos todavía dos mangos, y nuestro cocinado del día de hoy, miren qué bonito está este paisaje, señores, bien agradable para todos, y así hemos finalizado en la tarde de hoy, bueno gente, miren señores, aquí estamos sacando un poco de coco, para que vean cómo se saca la masa del coco, vean aquí donde está, esa es la masa del coco, cuando el coco está seco, por ejemplo, mirenlo, eso fue para mostrarle nada más, se come, cuando se va a hacer dulce, se limpia, pueden ver, que se le quita esta parte de aquí, vean lo bonito que queda, así de ágil, como se abre, miren, esto es un coco completo, miren, primero lo meneamos, porque si suena el agua, es porque está bueno, vamos a ver, vamos a tratar de abrirlo, ya ustedes pueden ver, que es con un machete mi gente, para poderlo abrir, está seco, y aquí abrió, vengan a ver, véanlo ahí, ahí abrió, ahí está listo, para hacer dulce de coco, pero el dulce de coco, que ustedes compran, que está molido, que está guayado, porque hay otro dulce de coco, que se hace, vamos a hacer su videito, haciendo dulce de coco, que es cuando la masa del coco, está nueva, que no es lo mismo, venlo aquí, aquí se coge un guayo, se guaya, entonces esa parte, que se exprime, y se saca la leche de coco, así que ya ustedes saben, vienen su videito por ahí, para que aprendan a hacer eso, gracias,